Hola amigos, les saluda Patti en este maravilloso día. El día de hoy vamos a conocer la 42 Port Authority Bus Terminal. ¿Cómo llegamos hasta esta estación? Podemos tomar el tren ACE, el tren 1, 2, 3, el 7, el shuttle, el N, el Q, el R y el W. Y que empiece nuestra travesía. De este lado, si ustedes van a salir, saldrán a la octava avenida. A continuación, encontramos un Dunkin' Donuts. Vamos a recorrer esta terminal de buses. En este Dunkin' Donuts también pueden encontrar snacks, el periódico del día, revistas. Hacia este lado, encontramos un stand de información con todas las amenidades que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York. Ustedes pueden visitar el Rockefeller Center, pueden ir a ver la obra de Lion King, pueden visitar Legoland, pueden ir a ver la obra de Aladin. El Edge, la terraza al aire libre, que yo la hice en uno de mis videos, que está en el video de Hudson Yards. Vámonos a ver qué más encontramos de este lado. En este lado, vamos a encontrar la línea de buses de Greyhound. Podemos ver, los lleva a Atlanta, a Albany, a Atlantic City, Philadelphia, Buffalo, Washington, Hempstead, Boston y Montreal. Y nos retiramos de aquí. Vamos a ver al lado, acá encontramos otra línea de buses que se llama Peter Pan. Esta terminal es sumamente visitada. Esta es una terminal de buses. Tenemos un Banco de las Américas ahí, un cajero, por si desean sacar dinerito. Ahora vamos a ver qué encontramos por acá. Este lado de aquí llegan los buses. Esta terminal de buses es muy grande. Si ustedes desean viajar a Montreal, Canadá, se pueden ir por bus. Aquí está, para irse a Siracocos, Rochester, Buffalo, Toronto. Aquí van para New Jersey, Clifton, Montclair. Baños están cerrados. ¿Qué pasará? La verdad me siento súper contenta de haber venido a hacerles este video. Para que ustedes puedan visualizar muy bien esta terminal. Ya que por ser domingo, no hay personas. Pero si yo vengo un día de semana, creo que no pudiera ni caminar por aquí. Porque las personas vienen a sus trabajos. Procedo a retirarme de esta terminal de la parte de abajo. Y vamos nuevamente a subir. Nos veo arriba. Y este es el lugar donde ustedes vienen a comprar los tickets de la New Jersey Transit. Les quiero decir que su amiga Patty está un poco enferma, pero aún así ha venido. Nuevamente aquí encontramos Peter Pan. Los baños muy importantes. Los baños para damas y caballeros. Aquí tenemos el Customer Service Center que se encuentra cerrado. Pueden comprar los tickets también en las máquinas. La línea de Greyhound que ya se las dije anteriormente. Allá se pueden comprar los tickets de Greyhound también en una máquina. Tenemos un post office al fondo. Aquí tenemos comida italiana de Villa. Y acá tenemos General Nutrition Center. Donde ustedes pueden venir a comprar las vitaminas para tener más energía. Estamos resguardados por los señores del Army que los estamos viendo. Tenemos Hamba Juice. Hamba Juice venden helados, smoothies. Y luego tenemos lo que le apasiona a su amiga Patty. Starbucks Coffee. Miren qué belleza es Starbucks. De el otro lado tenemos la farmacia de Do & Read. Por si les dolió la cabeza, les dio un dolorcito de estómago. Pueden ir a la farmacia. De este lado tenemos otra cafetería y bakery, Saros. De este lado tenemos el Brooklyn Deli. Donde pueden venir a comprar bagels también. Tenemos una tienda de ropa. Si por casualidad desean comprar un regalito, aquí en esta tienda lo pueden encontrar. Y de este lado tenemos un Have Some News. Donde ustedes pueden comprar algún snack. Pueden comprar un jugo, el periódico, un sándwich, unas chips, unos doritos. Y aquí tenemos un Información Center. En este lado ustedes pueden acercarse y pedir cualquier información que necesiten. Aquí encontramos un stand de macarrones. Les voy a enseñar lo que son los macarrones. Estos son los macarrones de diferentes sabores. Son muy deliciosos. Este local de aquí muy pronto lo estarán abriendo. Por ahora está cerrado. Cuando dicen Kaminsu es porque pronto lo abrirán. Bienvenidos al Terminal de Buses. Bienvenidos al Terminal de Buses. Vamos a subir las escaleras. Y se vive el espíritu de la Navidad. Y en este piso nuevamente encontramos otro Have Some. Que son tiendas de snacks, jugos, como les dije, bebidas. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por este piso. Ahí están las máquinas de información. El día de hoy es domingo 11 de diciembre. Son las 11 y 35 de la mañana. Y está lloviendo. Quiero que vean esto desde aquí. Qué bonito. Qué bonito. Ahí vamos. Y encontramos una floristería que al parecer está cerrada hoy día. Luego acá encontramos un café metro. Y resguardados como siempre por los señores policías del estado de Nueva York. Aquí tenemos un local de reparación de teléfonos celulares. Y al parecer hoy por ser domingo está cerrado. Tenemos también un cajero de Banco de las Américas. Por si acaso necesitan sacar dinero. Pero si ustedes vinieron de paseo y necesitan comprar un chic para su teléfono. Aquí les voy a dejar un datito. Aquí. Lika Mobile. Aquí ustedes pueden comprar un chic para su teléfono. En esta terminal. Continuamos por todos los lugares de esta bus terminal. Ahí están de información de todas las amenidades y atracciones que tenemos aquí. Y nos encontramos con una tienda de vinos. Aquí ustedes pueden venir a comprarse su botella de vino. Si les dio deseo de comprar una botellita. Aquí tenemos un restaurante muy bonito. Hay locales que por ser domingo están cerrados como este. Y de este lado encontramos un Dunkin Donuts. Y sobre este lado encontramos un Banco de las Américas. He visto muchos bancos de las Américas aquí en esta terminal de buses. Aquí he encontrado una galería de arte. Y hasta aquí al parecer es todo. Muy grande esta terminal. Muy grande. Muchos gates. Y ahí se encontraron dos amigas que al parecer se quedaron de ver aquí. Qué bonitas. Así su amiga Patty se encuentra con las amigas. Estos son todos los gates. Creo que ya les he dado vuelta por toda esta terminal. Y bueno amigos me despido de Port Authority hasta un próximo video. Les recuerdo que este video les he hecho con mucho, mucho, mucho amor el día de hoy. Y los veo en la estación del tren. Bye Port Authority. Y ahora vamos a tomar el tren de regreso a Casita. Los veo abajo. Me despido. Hasta un próximo video. No sin antes recordarles que se suscriban a mi canal. Toquen la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que yo suba un video. Y recuerden que los quiero mucho. Bye. Nos vamos a Casita. Felices y contentos en este nuevo día de travesías con la Patty. Y ahora va a travesías con el tren de regreso a las amigas con las amigas con las amigas con las amigas.